CECOS DE PASO DEL ESTRECHO Podemos ya dar inicio a la reunión. Nueva reunión de una larga serie de reuniones de CECOS de Paso del Estrecho, desde el año 1986, en la que comenzó esta travesía, esta operación Paso del Estrecho, que se coordina desde el Ministerio del Interior, pero lo que hace es poner de manera conjunta todas las capacidades del Estado español para garantizar el paso a través de nuestro territorio, el cruce de fronteras y la llegada hacia Marruecos, también a Argelia. Quienes formáis, quienes formamos parte de este CECO, de este operativo, tenemos una larga experiencia en la organización de Paso del Estrecho, tenemos unos equipos humanos y unas capacidades técnicas más que contrastadas. Esta ha sido una primera reunión preparatoria entre los actores más relevantes de la Administración General del Estado. El Ministerio del Interior realiza fundamentalmente dos funciones en esta operación. En primer lugar, coordinar los diversos recursos del Estado para garantizar su éxito y, en segundo lugar, algo que es muy importante en toda la seguridad pública, que es la anticipación. Es una operación siempre complicada, muy complicada. Este año hay que tener en cuenta también los posibles condicionamientos sanitarios, pero desde el Ministerio del Interior tenemos la experiencia, la capacidad o el músculo suficiente para garantizar que sea una operación exitosa como lo ha sido en sus 33 ediciones anteriores. Gracias por ver el video.